Música 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 La madre Eida Es chon no Jun otra vez A la chon Música 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 No, 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 no. ¿Provisaste toda la zona? Si había algo, no hay nada. No? Vámonos. ¿Pero vas a por esa puerta? No, no puede salir sin miedo, me imagino. No, sí, sí, vamos. Estoy seguro que nos va a saltar algo en lo que vamos corriendo. No, no, no. Me hagan el enemigo. Os gusta la configuración. ¿Pero que es otra esta? ¡Pereza! No tengo tiempo para que nos jueguen a chicos. Cuidado Ah, creo que ya se como ¿Qué? Me salió por los pelos No manches, Klee Ah, es que lo puteé como debía, güey ¡El esquina, el esquina! Ah Pero qué coño No, pues siempre lleno No sé, aquí hay que cortar la luz Muerto Ya sé, siempre muero más que tú, ya sé ¿Otra vez? Ese es un cliché del Resident Evil 4, güey Demasiado cliché, güey La puerta no sé cómo hay que hacerlo Pero hay que hacer Creo que hay palancas Por la esquina No es que no corremos nada No tengo tiempo para tus cobertitos Vale, disparale a la cosa esa No, no sé si era eso Ah, también vale Va este, Chris Aquí, Alex, nos vamos con el Chris Sí, aquí no nos vamos a encontrar Chris ¿Y entonces fue Chris el que le disparó a la... China One? No tenemos tiempo Y vamos por la escalera Vale, chicos A ver cómo nos va ahora ¡Vamos a morir! ¡Duelo de titanes! ¡Vay, caja al lado y no la abrimos! Y ya se cerró ¿Qué es este sitio? Un cultivador No me gusta la pinta que tiene Por acá ¿Qué? Acá, acá, ahí La cajita, acá, acá La cajita, acá ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No, man ¿En serio? No, no, no No, no, no Papete rápido Cuidado Ay no me toqué Ay ya sé que tengo que hacer Interesante fácil de saber Ah pasa por encima de ellos Ay cúbreme Tengo que hacer algo No lo traigan hacia mi Este Este Alguien no le interesa que piensan Tal vez no trabaja sola Ok ¿Dónde estás? ¿Qué hay que hacer? Ya nada nada más tenías que esperar que saliera No 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 Ahí está el Chris Está bien joven Sigue siendo sexy Este es el Chris No sé, pero el que se agarra a putazo Ese es Chris ¿Qué onda? Era obvio wey, lo iba a defender A huevos, sí que iban a sacar su pistola Qué maricas ¿Leo? Chris ¿Qué? ¿Qué? ¿Leo que me era la voz? No me gusta Aprovecha el país Baja el arma Chris Es una testigo que la necesitamos ¿Una testigo? Pero es la causante de todo esto No, no es duela Así somos El consejero de seguridad Exacto Bueno, si hablamos en términos de valores Creo que Chris y este Leo Ya da razón Baja para el nuevo hombre ¿Sabes lo que significa? Sí No sé Y aún así quieres proteger a esta mujer Sí Ok Esto no va a terminar bien No, no tiene buena pinta A este por Ahí está, ahí va a aprovechar Te lo dije Cegadora Que conozco la herramienta Era obvio Espérate, loco Espérate Espera, Chris Nosotros queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Ada Vosotros de Simmons Vale Sí Sé que harás lo correcto Sí y no Seguro que podemos confiar en él Sí Bueno, de hecho ya te haría más tiempo que tú Porque él enfrentó la mansión Y tú no la enfrentás Con... ¿Cómo se llama? Bueno, va a rescatar al Jean, ¿no? Sí Si la información de Sherry es correcta Simmons debería estar ahí delante Tened cuidado Jannigan, corto Balas Ah, sí Pendeja Ahora depende de ti, Chris Tenemos que salir a la afuera Ok ¿Más cosas? ¿Qué es lo que te parece bien? Nuestro objetivo es Simmons Siempre lo ha sido No te arrepientes de lo que lo has sido Una bomba de tiempo Sí, vamos 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 a calmar Llega el de la hacha Elena Gente Vamos No hemos enfrentado al jefe de aquí, ¿verdad? No Ese es hasta el final Creo que este es el último capítulo de Leo No creo Porque llegamos a la torre Acuérdate De una u otra manera Llegamos a la torre Vaya Menuda sorpresa No Esperad Agente Birken Justo tierno Arresta esos dos Y llévatelos Por favor Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien está escuchando ¡Contéstame! Es por el bien de los estados unidos y la seguridad mundial no veo como nunca el presidente puede ser buena para el país ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer al hijo Malditos eximos Acaban por ellos La mierda Como siempre El otro salvándolo Me cae Ya me cayó mal Me cayó bien Se pone en verga Pero estaba intentando Siento que es un traidor Ah, eso tú puedes cuidarte, Sherry ¿Y qué vais a hacer vosotros a eliminar a segundos? Aquí hay información que podría detener el virus Simons la tiene Gracias Llamaré al force y solicitaré protección En marcha ¡Ay, sí! ¡Cálmate! Alerta a los hombres de afuera ¿Albert Wesker? Yo creo No, lo convirtió Pero ¿Quién más puede ser? Albert No, no, Albert Wesker Pero Albert lo mandó Es lo más seguro Parece que vamos a enfrentar A la mierda Aquí se iba a poner clarísimo Pero al final choca el tren Típico Ok, lo dijo con una voz como si estuviera llorando ¿Y tú crees que quiero que escape? Un carrerita Va a terminar rompiendo algo Ah, hay que ir por aquí Y supongo que... Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido ¿Tú y toda la gente del planeta? Ese es la china Wong No soy de nadie ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Wong Dios sabe que se trae entre manos Otro equipo va tras ella Pero tú, Simons Tú eres todo nuestro ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City Los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad Y el equilibrio político mundial se habría ido al galete Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra Sin importar cuánta gente muera Tenía que detenerlo Y iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos Más absoluto Esa mujer ¿Cómo ha usado hacerme esto? Otra vez El virus Sí ¿Un perro? Tigre Tigre, perro, mutante Malditos Cuidado, alejate Estamos demasiado cerca, vamos Tomamos distancia mientras tomamos Malditos 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 ¡Malditos! ¡Malditos sean! ¡Nos pagaremos distancia! ¡Vámonos! Retrocede, 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 retrocede... ¿Me da viste? ¡Ah, en serio! Retrocede, retrocede, retrocede... ¡Quítate, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos hacia arriba! Tenemos que seguir retrocediendo Viene, viene, viene Ahí va a caer, ahí va a caer, ahí va a caer no se puede estar de otro lado la única y damit no 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 ی魔eloo destrago no les derrago destrailo destrailo Oh, quítate, quítate, quítate Es que me tenía que correr Ahí en esa parte Yo tenía que correrse de un lado Otra vez Viste, me pega Ah, ya viste que tiene una... Ah, pero sí que no Miraba la escopeta Cuidado No sé, dice que el equipo iba a llegar Aquí La mierda Ya se transformó Es que te subiste Yo como subo, si me tienes que ayudar aquí ¿Dónde estás, güey? Estoy hasta abajo Tú sigue le dando No jodas, está acá arriba Por eso No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Muerto, pato Sube por allá Va hacia abajo Va hacia abajo No manches jefe No manches jefe No manches jefe No manches jefe Se me magnum Terra Volvió ahí Y hacia arriba Si no me dice No me doy cuenta Bajo No manches jefe Mira acá Bajo, bajo, bajo Va contigo Ahí está, dale Sube Ya no, ya no Ah, es que atrás tiene un hueco Pero no sé dónde está Vamos, ahí está Buena, buena Dale, con lo que puedes, güey Ya, bajé Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Está muy lejos, güey ¿Subió? Sí, 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 sí Ah, subió Vamos, al otro lado, güey Estoy cargando, estoy cargando Aquí, güey Tenemos que caer en el lugar Para que baje Aquí, güey Tú, güey Tú, güey Buena Esto va a transformar todavía más Imagínate Ahí está la bomba, güey Dale, si tú eres el de la bomba Está bien Espérame No, no No, manche jefe Toma, jefe Si tienen la bomba Creo que sigue ahí Ah, la mierda Ni estamos haciendo nada, ¿verdad? Calla, calla Ah, ¿en serio? ¿What? ¿Y qué dispara? ¿Qué dispara? Mierda Recargando, recargando, recargando Recargando Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Oh, shit En la cabecita, me imagino Uy Casi no lo apretaba Ya sé, güey Se lo va a llevar a otro tren Era obvio, güey Que iba a ser En la escena épica, me imagino Si nos vamos Si nos vamos para atrás, güey Nos matamos Sí Entonces hay que enfrentarlo Vale, madre Nos van a matar como 20 veces aquí Si tenemos Si tenemos Si tenemos Si tenemos Si tenemos Mara, ahí llegó Acá está el de Franco, güey Que dale Si Pero ese guarda Ah, no, no, el de Franco es la otra arma, güey Que fantástico No, no, el de Franco es la otra arma No, no, el de Franco es la otra arma Aguanta, va No, es de la metralleta Ah, bueno Yo creo que le vamos a dar con esa, güey Vale La metralleta de lejos, güey La hacemos despacito Creo que tengo uncastelito Ahora la pistola por esa Ah, pero no le llegan Uy no, te puse a recargar Si, me pegué Dos balitas le pegué Aquí hay que darle en su Houser Las balitas le pegué, fue lo único Y no, otro corriendo como loco desde hace rato Ya murió Se tira al agua De lo que pasará si yo... El mundo será un hogar mejor Ahí sí, no le pegó Tenle cabecita ¡Sáquese! ¡El primero se debe de velo! ¡Suskés! ¡No! ¡No me ha podido abandonar mi propia familia! ¡Ok! Su familia Puta se descarriló el tren Típico, ¿no? Ahora sí corre por atrás Y en el agua nos aparece No, pues sí Gracias por visitarnos Si te ha gustado el video Suscríbete, deja un comentario Y activa la campanita Si no, el zombie malvado Per te vendrá por ti Gracias por...